Una pregunta que seguramente no te hiciste nunca es si es posible reinventar la impresora. Bueno, un diseñador alemán está convencido de que sí. Paper es una impresora. La idea del diseñador Ludwin Rentsch era una impresora que no resulte frustrante ni desesperante para el usuario y que además sea portátil como lo son la mayoría de las computadoras actuales. Para diseñar Paper, cuestionó la apariencia común y general de las impresoras actuales y decidió empezar a diseñar desde cero. Un arduo proceso lo llevó a determinar cuáles eran las funciones claves del producto. Una vez que logró distinguirlas, llegó al paso final y las simplificó. La impresora tiene función de escáner, de fotocopiadora y está conectada a internet.